En esta oportunidad quiero mostrarles una antena de TDA que yo instalé hace 5 años y bueno, quería mostrársela para que ustedes la puedan extraer en su casa. Esta antena se denomina parrilla en la jerga o panel frontal. Bueno, tiene un caño de aproximadamente 5 metros, un caño galvanizado, de caño de agua, de 3 cuartos, y está, perdón, como se puede observar, la parte frontal tiene una caja estanca de electricidad que yo ahí armé la borrera, o sea, le metí el cabrico de axil, el balón, el transformador de impedancia que va de 300 ohms a 75 ohms, ahí armé todo. La antena eso no lo trae, la antena trae solamente la bornera para que uno le ponga el balón y nada más, y el cable de coaxil conectado y nada más, pero ¿qué pasa? Con el tiempo eso se corrobe, con el sol y el calor y la lluvia se corrobe. Entonces, ¿qué hice? Le armé una bornera en la parte del medio, con una caja de estancas IP44 y ahí hice la colección. Del año 2014 hasta la fecha, perdón, 2003 hasta la fecha, nunca tuve problemas. En el... hace un par de meses le hice un mantenimiento, le cambié el cable de coaxil, que también cuando lo saqué estaba casi impecable, pero bueno, yo se lo quise cambiar igual. Y bueno, hago este video para ustedes, para que lo puedan hacer, porque la verdad que el básico del cable, del video cable, se fue carísimo. Entonces, este... es fácil de hacer, de instalar, y bueno, este es un tipo de antena, o sea que es... panel frontal, está orientada para el lado del obelisco, acá en Capital, precisamente en el... en el edificio de Obras Públicas, o ex-Obras Públicas, que ahí hay instaladas un par de antenas de... una antena de transmisión de TVA, Televisión Digital Abierta. Entonces, bueno, quise hacer este video para mostrarles cómo iba y cómo está instalado. Y bueno, está instalado con un cable de coaxil, que lo encontré en la calle, que era de una empresa de video cable, que lo desechó, porque le sobró, o sea que era nuevo, y lo usé para hacer este... esta antena. Así que bueno, paso a mostrarles más o menos cómo está todo instalado. La bajada. Acá podemos observar que tiene dos grampas. Hago una aclaración. Estas grampas, como ven ahí en la pared, de la pared al piso, a la primer grampa, que son grampas M, que se compran en ferreterías o casas de electricidad, hay un metro. A la segunda grampa, a la grampa M, hay 50 centímetros. Ahora yo me voy a acercar para que vean cómo está instalada a la pared. Acá tiene dos tirafondos de 10 cada una. En cada grampa hay dos tirafondos de 10 cada una. Con tarugos de 10, mejor dicho, cada una agarrada a la grampa M. Como podemos observar. Así. Con tirafondos. Tirafondos para tarugos de 10, en este caso. O sea que de la primer grampa del piso a la primer grampa hay un metro. Y de esta grampa hacia la segunda hay 50 centímetros. Así está instalada esta antena. Yo a continuación le voy a poner otro tipo de antena que instalé yo, que fue la primera que instalé. para que vean la diferencia los tipos de antenas que hay en el mercado y esta. Hay varias, pero bueno, yo instalé de dos. Así que bueno, ahora se le voy a mostrar de la parte de atrás de esta antena. Esta es la parte de atrás, o sea, la espalda de la antena. De la que yo instalé en este domicilio. Así se ve. Vemos el cable como baja a la pared y de la pared baja este cable, este cable de coaxil que es de empresa de BioCable y baja el domicilio. Acá lo vemos como baja. Bueno, yo ahora le voy a mostrar otro tipo de antena aquí en el mercado. Esta antena que yo instalé, o sea, esta es la pared frontal, o sea, parrilla. Y esta antena que vemos acá es la Yagi. Esta antena yo se la instalé a mi vecina en el año 2010 cuando se compró su televisor TDA que ya le venía incorporado el sintonizador ahí en ese televisor. Un LCD y ya venía incorporado en el televisor TDA. Entonces, ¿yo qué hice? Le instalé la antena y ve los canales de TDA. Aclaro algo, se ven aproximadamente entre 30 y 35 canales. Depende de la zona que estén y geográficamente del país, digamos, acá en Argentina. Pero se ve eso. Yo engancho más o menos 32 canales y me vecina también. Así que, bueno, quería mostrarle este video. Esta es una antena Shaggy. No sé los elementos porque esta antena la categorizan por elementos. O sea, no sé qué cantidad tiene elementos. Si, 30, 35 elementos. Cada varillita que tiene la antena es un elemento. Yo le hice la bajada. En ese caso no pude hacerle la bornera. Ahí se puede apreciar el balón que tiene la bornera. Ahí lo hice también con cable coaxil como ven ahí en la imagen. Y, este, eso baja a la casa de ella su televisor. Esta es el tipo de antena mía. La frontal, panel frontal y la otra era de mi vecina. O sea, la Shaggy. Así que, bueno, este, espero que les haya gustado el video. comenten, suscríbanse. Si quieren, denle a la campanita. No hay problema si no se suscriben. Pero bueno, las críticas que sean, que sean constructivas. Me conformo con eso nada más. Y les quiero mostrar algo más. Yo para instalar esta antena le metí este tirafondo que es para tarugo de 10. Es un Fisher de 10 para ladrillos huecos, pero como no tenía otro le estaré este. Uso mucho de estos yo en mi trabajo. Y este tirafondo de 10. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Y me voy con esta imagen. Igual voy a hacer el video del decodificador para la estantera que lo tengo abajo. Así que, en cualquier momento yo le hago el video del codificador con los tipos de cable que puede llegar a llevar. Puede tener o pueden conectarlo. Así que amigos, si hasta el próximo video esto es por hoy. Comenten, suscríbanse, denle a la campanita si quieren y lo único que les pido es críticas constructivas. Nada más. Adiós amigos. Hasta cualquier momento.